Y que... Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Ajax Bueno, si la Liga Master trata mundos con el Ajax, bueno, da igual Vamos a continuar con esta serie, seguimos en el mercado de invierno Y hoy, pues, vamos a ver si conseguimos traer a ese extremo derecho que queremos, ¿no? Ese es Amo Castillejo, es el objetivo principal, veremos si es posible que llegue Si no, pues, iremos a por Rafinha, oye, es la opción más barata La idea es Amo Castillejo, pero igual no puede venir, igual no puede venir Porque no tenemos el presupuesto suficiente La cosa es que si viene Rafinha, sobraría presupuesto realmente para traer a un jugador en otra posición ¿Qué posición? ¿Qué jugador? Eso ya habría que verlo Eso no lo tengo pensado, pero sí que es verdad que quedaría una vacante, ¿no? Tenemos ahora mismo también a De Jong, que de hecho no sé si estábamos negociando ya un traspaso incluso, me suena Igual me estoy tirando un triple, no, pues sí, pues me estoy tirando un triple bastante grande Pero sí que estábamos negociando por Tadic y por, eh... ¿Lisandro Martínez? Sí, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, eh... ahí tenemos eso, ¿vale? Sin más Tenemos aquí también ahora el tema de las renovaciones de estos jugadores que las tenemos en espera Ya sabéis, porque nos hace falta el presupuesto salarial 56.600 Para que pueda venir Amo Castillejo, es decir, nos faltan 6.400 Con 6.400 más el presupuesto salarial podría venir Amo Castillejo ¿De dónde podemos sacar eso? De la venta de De Jong Es el gran objetivo de hoy Veremos si es posible conseguirla o no Vamos a avanzar Vamos a llegar al día 17, tenemos partido de liga contra el Ado Den Haag Y no tenemos nada más, pues... Pues si no tenemos nada más, pues hay que darle 93 de espíritu, eh... bueno, ahí está el equipo y tal Vamos a cargar Vamos a cargar y vamos a ver quién juega Pues Ayrin, por ejemplo, podría jugar, podría tener minutos en este partido Pues si es quitar a Zijets significa bajar de 93 a 72 de potencial Casi nada, eh... Casi nada Va a jugar Masraoui en el lateral derecho Va a Yotur en el lateral izquierdo, ¿por qué no? Va a jugar Clash, Jazz, Huntela Y por último, yo creo que vamos a meter a Marin Vamos a quitar a Neres Sí, porque Promes está a un nivel bastante alto Vamos a quitar a Neres y vamos a meter a Marin aquí en el centro de campo Y nada, pues este equipo vamos a sacar bastantes cambios, eh Hemos hecho bastantes cambios Huntelaar, Zijets arriba, Marin, Eitin en el medio Eh... los dos laterales cambiados Y con 92 espíritu fuera de casa contra Alago Den Haag Vamos a por otra victoria más Que vamos a conseguir, por supuesto, 0-1 Victoria por la mínima, pero que nos da 3 puntos Y que nos permite seguir a 7 del Utrecht Utrecht, que a ver, 7 puntos Es que tampoco es una distancia insalvable, eh Es una distancia que... se puede remontar Se puede remontar realmente Aunque, eh... confío que... que no lo hagan Vamos a ver porque tenemos oferta por Tagliafico Contra oferta por Lisandro Martínez Contra oferta por Tadic Y oferta, esto es la primera Por Tagliafico del Nápoles Vamos a ver un poco todo esto, a ver que podemos hacer realmente Lisandro Martínez, que ya vimos que... ojo Vimos que... que ojo, eh Que igual... que igual se va Igual se va porque si a mí me pagan 30 millones por un tío Que tiene 78 de media, que es suplente Que es el cuarto central Pues oye, ha dio muy buenos Yo creo que ha dio muy buenas, ¿no? Tagliafico, 28.200 quiere pagar el Nápoles Me parece ridículo 84 de media lateral izquierdo, eh Me parece ridículo Eh... no, no No, pero es que... no, no A ver, lo máximo que puedo pedir son 31, pero es que no Es que no, es que... ¿Dónde voy yo con 30 millones? ¿A qué le voy a tener el fichillo yo con 84 de media por 30 millones? Es que en la vida Y aquí por Tadic estábamos pidiendo Mira, Tadic, ¿cuánto puedo pedir? Puedo pedir 40, ¿no? Pido 40, tío ¿Me pagas 40? Bien No me pagas 40, adiós Y ya está, tío Y aquí ofrece 25 Vamos a ver, si este jugador tiene 31 de valor Yo por menos de 30 no te lo voy a vender De hecho, incluso por menos de 31 no te lo voy a vender Vale, pues ahí hemos contraofertado nosotros otra vez Y ahora volvemos a avanzar Para ver si llegó una oferta por De Jong Que es el jugador que realmente quiero vender Por favor, De Jong Por favor El Pec Zoye Por favor, oferta por De Jong Mira, tenemos un mensaje, no sé de qué será Negociaciones con Lisandro contra oferta El Tottenham no quiere fichar a Tadic Y el AZ Alkmar se quiere llevar a Juntelar Es que la salida de Juntelar A ver, depende, porque si viene Rafinha nos va a sobrar Nos va a sobrar dinero Y en ese caso sí podría llegar un jugador que sustituya a Juntelar Pero claro, la idea principal es traer a Samu Castillejo Rafinha vendría en caso de que no tuviese el presupuesto Para traer a Samu Castillejo Lo de Juntelar de momento lo voy a negociar Porque mira ¿Qué es esto? Tío, ofréceme por lo menos, pagame la cláusula Tío, que tiene el valor no de 74 Pagame la cláusula por lo menos Y entonces hablamos Aquí el Targueral me vuelve a ofrecer lo mismo Por el señor Martínez No quiere que las negociaciones se sigan alargando Yo no voy a vender a este jugador por 25 millones Son 25 millones que no nos vendrían mal Pero si el jugador tiene 31 de valor Pues no te lo voy a vender por 25 No, es que no No, vale El dinero no nos habría venido mal Vale, el dinero no nos habría venido mal Cobraba 28.000 Con eso podríamos haber traído a Castillejo Y es posible que me hubiésemos traído para pagarle el sueldo a otro jugador ¿No? Que viniese para sustituirlo Pero... Pero no, porque tiene 31 de valor Y me ofrecen 25 Es que no... No cuadra Y como no cuadra Pues adiós Siguiente partido de Redivis De Redivisí No sé la pronunciación exacta Pero Redivis, Redivisí, como sea Vamos a jugar con... Proms Quincy Proms Proms Arriba Oneles Que juegue Proms Vale La viada al mediocampo Touré En el lateral izquierdo En defensa que entre Edson Álvarez También puede entrar Elisandro Martínez Sí Vamos a quitar... Vamos a cambiar Mejor dicho a los dos centrales Capitán Tema capitán Recuerdo que teníamos un jugador aparte de Fijic ¿Quién era ese jugador? No sé quién era ese jugador Pero ahora mismo en plantilla Ya no está Vale, no voy a quitar a Zijic Sí que voy a meter a Itin Pero vamos Que Zijic Se va a quedar en su sitio Santamariano No suele salir bien en los partidos No me gusta eso, tío Santamariano Te fichamos para ser titular Y de momento eres un suplente clarísimo Incluso Itin está jugando más que tú 4-1 ganamos Buena victoria Y ojo que nos colocamos a 9 Nos colocamos a 9 Lutrecht se deja dos puntos Con un empate Y con 9 puntos ya Ya eso es un 3 derrotas Ya eso ya Es mejor Es mejor Bastante mejor De lo que teníamos hace un momento Roto por las negociaciones por Hunter Pues adiós Es que ¿Qué quieres que te diga? La vía al jugador de equipo Vale Supongo Oferta por Jaquín Zijic Jaquín Zijic Del Arsenal Del Arsenal De una IME Iba a decir Del Arsenal de Wenger Pero no Uuuu Beis esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa El jugador tiene 40 de valor Me ofreces Casi 60 Esto 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 es otra cosa Un jugador que viene de jugar 24 partidos De los 27 totales 7 goles 6 asistencias El City Y el Bayern de Múnich También están interesados Aquí vemos la curva Que va a tener de progresión A los 28 Más o menos Va a empezar a bajar Y tiene 27 Vale Y son 57 millones A ver A ver Voy a intentar no pasarme mucho Y pedir un poco más Solo Solo subiendo 3 3 barritas De estas digamos Ya Nos pondríamos en 66 Vamos a por esa cifra Vamos a por los 65 millones Más o menos A mi me paga 65 millones Porcillets Y si ya está Muy bueno Pero Le abrimos la puerta Le abrimos la puerta De salida Junte la Arnada Y ya está Vale Pues todo listo Seguimos sin dinero Para Castillejo Y seguimos a la espera De una oferta por de John Que no llega Vale Partido contra el RKC Walwig Vale Pues Walwig O Walwig El equipo este El equipo este Vale El equipo este Vale Nos enfrentamos Al equipo este Lo vamos a llamar Así Ahora Vale Pues contra este equipo A ver Quien era el otro capitán Era Tadic Vale Pues Tadic va a jugar ahora Vamos a darle descanso A Cillets Vamos a poner a Santa María Venga Santa María Hablábamos antes de él Pues ahora si ha salido bien Vamos a aprovecharlo Arriba Pues arriba Juntelar Arriba Juntelar Con Tadic en banda Evidentemente Y algo más De John De John A ver si te enteras De que no No tiene sitio A ver si Dejándolo sin jugar Siempre Pues Se entera de que Se tiene que ir Aunque tampoco es culpa suya Es que no hay ofertas Igual debería ponerlo Para que llegase en oferta Voy a ponerlo De John Vas a tener tu oportunidad Vas a tener Tu partido de Gloria Pero que no va a ser un minuto Va a ser Va a ser un partido Vamos a dejar esto así Los centrales Podría cambiar Pero están cansados Los Edson Álvarez Y Lisandro Así que Dejamos a los titulares Y vamos A por este partido de la BBC Tercero del episodio Si no me equivoco Y tercera victoria 1-3 Bien Y el Utrecht Y el Utrecht Ha perdido contra la Esparta De Rotterdam Pues vale Pues perfecto Hemos pasado en un momento De 7 a 12 Gran ventaja ¿De 7 a 12? Si, si De 7 a 12 Porque ha empatado antes Y ha perdido ahora Si de 7 a 12 Le hemos metido 5 puntos De ventaja en estas dos Últimas jornadas Cosa que está perfecta El recién llegado Rugani Supera las expectativas Vale Si tú lo dices El Arsenal Ha aceptado vender A Jaquín Fijet Bueno ya sabéis que Los mensajes están Mal traducidos Claro Lo que Quiere decir es que El Arsenal ha aceptado Comprar A Jaquín Fijet Hablamos de 66 Millones De euros 66 y medio A ver Que la oferta es buena Y la tengo que aceptar Esto lo tenemos Todos claro Que tengo que buscar Un sustituto O dos También Bueno dos Dos tampoco Pero uno si ¿Quién puede ser El sustituto De Jaquín Fijet? Hablamos un jugador De 86 y medio El líder Absoluto Del equipo Que lo vamos a vender Por 66 millones Vale Son 66 Más 30 Que tenemos Ojo Ojo a las cifras Porque nos ponemos Cerca de 200 millones Para fichar De momento Un jugador Porque realmente También queremos Fichar el Castillejo Pero el Castillejo Si no sale de John Realmente no es Algo necesario Vamos a buscar Media puntas No Voy a buscar un medio centro Porque media punta Realmente ya tenemos A Van de Beek Si traigo Si traigo un medio centro Mejor Realmente Buscamos un medio centro Eh En cuanto a juventud Realmente No es que me importe demasiado Pero si me interesaría Que por lo menos No voy a buscar 86 en media Como si Pero 85 Entre 84 Y 85 Vale Aparecen 59 jugadores Vamos a hacer un filtro De edad 27 máximo Vale Nos han quitado Bastantes Pues Yo creo que vamos a buscar así Vamos a buscar así Y bueno Ya sabéis que ahora No todos los jugadores Que aparecen son Medio centro Yo busco un MC Vale Que de leal Y en media punta Puedes jugar MC Busco un MC Vale Porque tendríamos al media punta Van de Beek Tenemos a Marín También por ahí Que es MC Tenemos a Santa María Que es medio centro defensivo Tenemos a Davi al media punta Tenemos a Davi al media punta Busco un medio centro Incluso Un medio centro defensivo ¿Por qué no? Vamos a ver Que opciones hay Tanguyen Don Belé Recién fichado Para el Totehan Leon Goretzka Tenemos a Navi Keita Giovanni Lo Celso Adrien Rabiot Artur Y aquí entramos En los medio centro defensivos Con Lucas Torreira Con Fabinho Con Medeiros ¿Quién es Medeiros? Medeiros ¿Tú quién eres? Medio centro defensivo Brasileño Del Madrid Casemiro no es O no debería ser No sé quién es Medeiros Igual es una de estas leyendas Que Que aparecen por ahí No tengo ni idea Bueno Fabinho Y Tomás Partí Vale Pues me encaja Lucas Torreira Me encaja Lucas Torreira Me encaja Navi Keita Me encaja Es que Lo Celso Recién fichado Rabiot también Me encaja Artur quizá En Don Belé También es recién fichado Leon Goretzka Bueno Bueno Pues tenemos estas posibilidades Tenemos estas posibilidades Vamos a meter a los jugadores Y jugadores listados A los que me interesan Y Vamos a ir negociando ¿Vale? A ver que Cual puede ser el más barato Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo ¿Vale? A ver Realismo en cuanto a fichar Jugadores de este estilo Para el Ajax Creo que poco Pero es lo que hay Es lo que hay A ver Si queremos fichar Un jugador de la calidad De Zijet Pues el realista Realista no va a ser Porque no es realista Que Zijet se haya quedado En el Ajax esta temporada La verdad La siguiente va a salir seguro Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Cláusulas Ya veamos por aquí La más barata Leon Goretzka 54 500 El siguiente sería Tomas Con 64 y medio Son 10 millones más Yo creo que vamos a ir A por Goretzka Creo que vamos a ir A por Goretzka Vale Vamos a negociar No le impresiona Nuestra oferta actual Vale Va a tocar Meterle bastantes primas Va a tocar Meterle bastantes primas A Goretzka Ahí vamos a meter 5 años Esto es lo primero Cláusulas 69 y medio Vale Si lo dejas ahí Yo no voy a tocar nada Y ahora el sueldo Tiene que subir Esto es así El sueldo tiene que subir Vamos a dejarlo en 86 De momento Y algo más Pues meterle primas Toca meterle primas Le vamos a meter 5 puntitos Aquí en la de partidos Y 3 en las otras 2 Hombre Yo creo que te vamos a pagar Bastante en primas Yo creo que Deberías aceptar Por si acaso Y como no queda ya Mucho de mercado Vamos a negociar También con Tomas Es una opción A priori peor Porque es 10 millones más caro Porque tiene un punto Menos y media Porque es mayor Y porque Juega como medio Centro defensivo Si esas no son Razones suficientes Para considerar Lo peor fichaje Pues Pues no sé No sé qué queréis Que os cuente Vamos a ponerle Las mismas primas Le he aumentado Un poco la cláusula Porque no le voy a dejar Una cláusula Igual A la que yo voy a pagar Por lo menos Tener algo de beneficio En caso de que el jugador Saliese Le he metido primas Ahí por todo 5 años Y 80.000 No sé cuánto le he ofrecido A Goretzka Pero creo que ha sido Por el estilo Y con esto De momento Pues Podríamos dejar Esto aparcado No sé Quizá Podríamos tirar De un jugador Veterano Porque no A partir de 28 años A partir de 28 años Aparecen Otros 31 jugadores Ojo ¿Qué jugadores aparecen? Y que hay Gundogan Aaron Ramsey Arturo Vidal Koke Jordan Henderson Jorginio Vignaldum Dani Parejo Hansic Aquí aparece Casemiro Aquí aparece Casemiro El que hemos visto antes No era Casemiro Aparece Mendonca Aparece Puerto Estos Estos tienen que ser Leyendas de estas Tienen que ser leyendas No Es que si no No me encaja Saca Javi Martínez Axel Witzel Pues no sé Podríamos Intentar negociar Con el juego De estos jugadores ¿Quién es el más barato? Vale Para el más barato Y un claro ganador Es Arturo Vidal La cosa es que a Vidal Lo tenemos en el Barça Tío Vamos a intentar Buscar un jugador diferente Ese jugador diferente Por precio Por lo que veo Sería Marc Hamsik 33 años 84 de media Eslobaco Que es una nacionalidad Así un poco rara Oye pues Vamos a negociar Vamos a negociar Por Hamsik Voy a negociar Por Hamsik Tengo 28 millones Más barato que los otros dos Evidentemente Más mayor Y vamos a ver Qué tal El jugador Veo con buenos ojos No sé qué Lo voy a subir un poquito La cláusula Y Y tirando Le subo un poquito La cláusula Y tirando Por probar No perdemos nada Vale Estamos negociando Lo mismo con Tomas Hamsik Y con la primera opción Que es Goretzka Y a Zijets Pues lo tenemos cerrado Para salir Pero De momento Vamos a aguantarlo De momento Vamos a aguantarlo Vaya a ser que Que no consigamos Un sustituto Es que si no conseguimos Un sustituto Un sustituto No podemos ir a por No podemos vender A Zijets Vamos a ver Qué nos cuentan Oficina Mensajes Que Ha aceptado Vale Goretzka ha aceptado Tiene primas Por todo Pero ha aceptado También Tomas Y Hamsik Que pide mejores condiciones Vale Vamos a ver todo esto Estamos en el día 30 de enero Si nos metemos al 31 Ya sabéis que va por horas Y Que vaya por horas Es un problema Es así A ver Goretzka Hamsik Tomas Están los tres cerrados Hamsik No sé qué ha hecho exactamente Ah Una prima por partidos A ver ¿Cuál me renta más? Es que yo creo que lo que renta más es Es Goretzka Hablamos de que Hamsik Son 28 millones Es una realidad Pero También hablamos de un jugador de 25 años Leon Goretzka Y de un jugador de 33 Marek Hamsik Entonces Yo creo que Goretzka Sin duda Es el mejor jugador Es el mejor de los tres Que podemos fichar Porque Tomas también Es Lo que he comentado antes 10 millones más caro Un punto menos y media Dos años más Y Como posición medio centro defensivo Tiene también la de medio centro Con una A También lateral derecho También interior derecho En cambio Goretzka tiene Medio centro defensivo también Tiene medio centro Y tiene media punta Es un jugador más polivalente Dentro de centro del campo Yo creo que vamos a tirar de Goretzka Sí Además de sueldo Va a cobrar un poco más Goretzka Pero Es una tontería Y es algo que nos podemos permitir Pues sin más Yo creo que Toca aceptar ¿Vale? Toca aceptar Y Y nada Pues Fijet va a salir del equipo Es una salida inesperada Es la salida de nuestro referente De uno de los mejores jugadores Del equipo No De uno de los mejores no Del mejor jugador del equipo Pero creo que Esto nos puede ayudar A avanzar La cosa es que Me tendría que haber parado un poco antes Tío Es que tarda mucho en negociarse Las cosas Tío Aquí en el PES Porque ahora tenemos poco margen Para mejorar otras posiciones Hay poco margen Hay poco margen realmente Bueno Vamos a aceptar esto Y Fijet ¿Qué va a salir del equipo? Es una salida dura Pero Yo creo que Beneficiosa A largo plazo Esta Esta temporada Este Ajax Va a tener largo plazo No lo sé Dependerá de vosotros Que hagamos una segunda temporada Con el Ajax o no Yo creo que sí Vamos a hacer una segunda temporada Ya veremos Ya veremos Pero me gustaría Hacer una segunda temporada Como digo Ya veremos Qué pasa En caso de haber hecho Solo una temporada Esto no tendría mucho sentido Esto que estoy haciendo Pero estoy mirando Un poco más A largo plazo Vale Fijets que sale Goretzka Que entra Vale Goretzka que entra Es un poco peor Eso es así Eso es así ¿Vale? Es un poco peor Pero Creo que cobra Menos que Fijetsk O lo mismo Parecido A ver Fijetsk ¿Cuánto cobraba? No pues cobra 10.000 más Que Fijetsk Pero Le hemos sacado Unos 10 millones Un poco más de 10 millones En cuanto a presupuesto De fichajes ¿Qué nos queda? Nos queda Eso que veis ahí Con eso que tenemos ahí No puede llegar Sam Castillejo Esto es una realidad ¿Vale? Porque eso es 10.000 extra Que hemos tenido Que pagar A Goretzka En vez de A Fijetsk Pues nos ha costado En el presupuesto salarial Que ahora Quedé bastante Rejos A un Castillejo Pero tenemos 43 millones La cosa es que Con 43 millones Podemos mejorar El equipo Pero Tiene que ser Con jugadores Que cobran poco Esto no es fácil De hacer Esto no es nada Fácil de hacer Pero lo vamos A intentar Porque si con 39 ¿Puede venir La piña con 39? ¿Puede venir? No, no puede venir Ni siquiera Rafinha con 39 Faltarían 5.000 Pues vamos a ver Que nos ofrece El mercado En jugadores Que cobren poco No sé si No sé si va a haber algo Sinceramente Vale Salario semanal Eh 39.500 Eh 40 40.000 máximo Extremo derecho Y valoración Vamos a ver Vamos a ver Hasta cuando Aparecen Con 80 De media Nada Ufff A ver ¿Y si quito Extremo? Lo estáis Lendo Eh Cero Cero El primer El primer jugador Aparece con 68 De media Que tiene Salario semanal 700 El buscador Está bien No me fío Del buscador El buscador Está bien Pregunta Pregunta seria El buscador Está bien Salario semanal Eh No pues si 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 Parece que está bien Si si parece que está bien Esos jugadores Cobran 50.000 45 por aquí 40.800 No si si parece que está bien O no Vamos a ver Si yo he puesto máximo 40 Porque no me ha parecido Bacambu Que tiene 39.900 El buscador El buscador No está bien Vamos a ver Salario semanal ¿Qué es este apartado Que yo estoy viendo aquí De los jugadores? Salario semanal El juego me está vacilando El buscador este No está bien El buscador este No está bien A ver Porque No 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 Es que estos son 40 millones Que no que no Que yo lo había puesto bien Que son 40.000 Eh No Esto está mal Tío No sé cuál es el problema Pero esto Todavía no está evidentemente ¿Cuánto puedo poner? En vez de 40.000 Es que 40.000 es el anual Es el semanal Yo me estoy perdiendo la verdad Pero es que buscamos Y Es que esto es salario semanal Esto es salario semanal Tío ¿Por qué se está bokeando Tanto el juego? Pues ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal el juego? Tío Pues se pide 40.000 No sé Vamos a poner 400.000 Voy a poner 400.000 No sé No tiene mucho sentido Esto que estoy haciendo Pero Yo es por intentar buscarle Algún tipo de lógica ¿Veis? Me aparecen a los jugadores Que cobran 7.000 Eh No, no, no Pero es que 7.000 no Claro, antes era 700 Cuando ponía 40.000 Me estaba poniendo máximo 700 Ahora que pongo 400.000 El máximo Son 7.000 Si yo le pongo 4.000 Van a ser 70.000 Si le pongo 2.000 Que es la mitad Van a ser unos 35.000 Ojo a los cálculos Y a las lógicas Que tengo que estar sacando yo Para encontrar jugadores Que me pueda permitir fichar ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? El buscador está bugeado El buscador está bugeado ¿Tiene algún tipo de cálculo ahí extraño? Eh No sé qué está calculando Pero si el presupuesto salarial ese Está referido a lo que yo le voy a pagar A los jugadores semanalmente Eh ¿Por qué Cuando entro al buscador En la parte de salario semanal Y pongo 40.000 Me aparecen jugadores que cobran Como máximo 700 No encaja Llámanme loco, eh Pero no No encaja No está bien Algo falla ahí Algo falla ahí O está mal traducido en algún sitio O O no sé Pero Pero está claro que bien no está Vale Da igual Hemos encontrado ya Jugadores que Más o menos están en el rango de precio Incluso podría buscar un poco más Pero Así está bien De hecho Es más de 35.000 Un poco más de 35.000 Porque vemos 37 38 incluso Vale, vale, vale Esto está perfecto Vale, pues con esto Vamos a buscar ahora un jugador Que sea extremo derecho Y que venga a ocupar esa posición En la que tenemos una carencia clarísima Y vamos a ver Porque yo creo que 80 de media O muy cerca de 80 de Bastante cerca de 80 de media Eh, límite de... Iba a poner límite por arriba Realmente no voy a poner límite por arriba Voy a ir subiendo 79 80 de media Vale Presupuesto tenemos Tenemos 43 millones Ahora la cosa es encontrar Un extremo derecho Claro, yo no he pensado en esto Que claro Al jugador le tengo que subir el sueldo No 100% No tengo por qué Pero si quiero ficharlo Lo más normal es subirle el sueldo De hecho el único jugador que aparece Ya lo estoy viendo Es Rafinha Que tenemos ya negociado Pero evidentemente Cobraría más Vale, pues nada Vamos a bajar un poco la media Y a ver qué parece 183 jugadores Bueno, mira No sé qué me voy a encontrar aquí Tengo miedo Qué me voy a encontrar aquí Pocos Pocos delanteros Pocos extremos realmente Vale Aquí tenemos por ejemplo Carabó 31 millones 40 de cláusula Jugador caro Pero que cobra poco Vale Me renta este jugador realmente No es que esté tampoco Una línea claramente ascendente Ni mucho menos Salario seminal de cornet A ver, a ver, a ver Voy a bajar un poco de esto Voy a bajar un poco de esto Porque si no a los jugadores Cuando los quiera fichar Me va a costar bastante, tío Porque No van a entrar dentro del rango Vale Entonces voy a poner 1.750.000 Que es bajarle un poco Le he bajado un 25% El salario Y ahora deberían aparecer jugadores Que fichándolos yo Y aumentándoles el sueldo Podría atraer al equipo Vale Me parece por ejemplo Carabó A ver Cuotas Cláusulas Ayer 31 años Vale Ya que estamos Y ya que vemos que hay jugadores jóvenes Vamos a intentar que sean jugadores jóvenes O por lo menos no muy mayores 26 máximo Aparecen 53 Bajamos Claramente La cifra Y aquí aparecen los extremos Que ya veis que tampoco es que sean muchísimos Bueno Bueno Mira tenemos una por aquí Bryce Mendes El extremo de Celta de Vigo El canterano de Celta Que aparece como extremo derecho Es zurdo Puede jugar como medio centro Puede jugar como media punta Está en una línea más o menos ascendente Me cuesta 22 millones Y Cobra 32 Cobra 32 Vamos a probar Vale pues no voy a probar Porque tenemos ya 5 jugadores en negociaciones Claro que sí Me encanta Por favor Dime que puedo quitar a uno Ahora mismo Quita Hamsik Y quita Tomas Y dime por favor En serio No no en serio Dime por favor Que me dejan negociar ahora Y tengo que esperar al día 31 Donde se consumen horas Y donde no voy a poder traer a nadie Gracias Gracias En serio Lo necesitaba Vale pagamos la cláusula Que son 22 400 Tiene 20 de valor Así que Ni tan mal Máximo 3 años de contrato Y salario semanal No tengo por qué tocarlo No me dice nada Pues De hecho te voy a subir un poco la cláusula Y yo no toco nada Yo no toco nada Puede ser Que cuele por 35 Pero yo Voy a intentar Negociar con otro jugador Por si acaso Por si acaso El más barato 26 ¿Verdad? Sí 26 Hablamos de Wanderson Extremo derecho Brasileño Del Krasnodar No sé si este jugador existe Supongo que sí Supongo que sí Pero no lo conozco De nada Extremo derecho Extremo izquierdo 78 de media Vamos a añadir A los jugadores listados Y vamos a negociar Con el Krasnodar Bueno con el Krasnodar No hay nada que negociar Vamos a negociar Con el jugador Subimos un poco la cláusula Años de contrato ¿Puedo meter más? ¿Puedo meter más? 5 Y ahí que nos vamos Vale ya sí que sí No puedo negociar con nadie más Vamos al último día Y vamos a ver qué ocurre O si acaso Lo vemos en el siguiente episodio Pues acaso lo vemos En el siguiente episodio Porque ya vamos ya Media horita aquí De fichajes Y de todo Y nada pues Vamos a dejar este episodio por aquí En el siguiente ya quedaremos El mercado de invierno Ha salido Ziyech Icono De esta Primera Parte de la temporada ¿No? De estos primeros Siete episodios Y nada Pues ha llegado Boretska Leon Boretska El Bayern de Múnich Y va a llegar un atacante Que bueno pues Veremos Inventaremos que sea Brazmendez Ya que es así Español Del Zeta De la Liga Intentaremos que llegue Brazmendez Y si no pues tenemos ahí A Wonders Y al jugador En fin vamos a dejar este episodio por aquí Sabéis que si sea así Podéis dejar un like Y espero que os haya gustado Sabéis que si sea así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 ¡Suscríbete!